de Colombia con conectividad. Entonces, ministro, ¿está listo? ¿Y el viceministro está listo? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Arranca nuestro ministro Mauricio Liscano. Vuelta a Colombia por la conectividad. Súbete a la bicicleta y comienza a pedalear para recorrer. Ya empezó nuestro ministro, Amazonas. Arrancó con Amazonas. Nuestro viceministro también, Amazonas. Vamos, nueve, diez. Nuestro viceministro, miren el ánimo de nuestro viceministro. Por favor, un aplauso. Ministro, más rápido. Necesitamos más pedaleos, ¿sí, señor? Amazonas, Caquetá, Cancés. Nuestro viceministro, Subo Putumayo, Guaviare. Vamos, necesitamos ánimo para los dos, por favor. De los departamentos que van apareciendo en pantalla. Vamos, Nariño. Cauca, Huila, ¿dónde están? Vamos, Pichada. Arauca, ¿dónde está Arauca? Viceministro, vamos. El viceministro. Vamos, ministro, más rápido, más rápido que sí se puede. Casanare, Boyacá. ¿Dónde está Boyacá? Eso. Chocó, Chocó, Chocó y Antioquia, ¿dónde están? Bueno, nuestro viceministro ya va en el sesenta y cinco. Ministro, vamos. Sesenta y seis, Santander, Antioquia, Córdoba, Cundinamarca. Norte de Santander, Sucre, Bolívar. El viceministro ya casi lo logra, ya casi lo logra. San Andrés y Providencia. Nuestro viceministro ya casi lo logra. Nuestro viceministro, ya. Viceministro, muy bien. Y nuestro viceministro también acabó. Un aplauso para los dos, por favor. Definitivamente el trabajo en equipo nos permite conectar a todas y cada una de las regiones de nuestro país, a los distintos...